Bien amigos, bienvenidos nuevamente, estamos por aquí, buen inicio de semana para todos ustedes y pues bueno, como me lo comentaron, algunos querían que les hablara de, pues nada, las nuevas versiones de Launcher que están publicando, pueden ver en este caso les dejo las dos más recientes, las últimas dos más recientes para que ustedes, bueno, si las quieren probar que bueno, es la versión Release 4.39 en su región de China y pues me comentaba mucho que los mencionara, aunque la verdad no encuentro los grandes cambios eso ya es cuestión, bueno, yo creo que es más que nada, depende del dispositivo y si ya recibió MIUI 14, por ejemplo en este 9S aún no llega a MIUI 14, pero pues ahora que me instalé esta versión de Launcher, todo está bastante similar entonces bueno, pueden ver que ahí está, muchos también me preguntan sobre el texto, que pueden ver que si vamos aquí vamos a ajustes y ya aquí nos aparece la opción de no mostrar texto entonces bueno, ya lo pueden ustedes, pues comprobar, sí, sí pues ahí está, desaparece esta opción de no mostrar el texto la cuadrícula 4x7 y pues nada, eso es lo que, pues a mí ya me sale, ¿no? en este modelo por lo demás, pues no hay grandes cambios, solo se supone que mejora el rendimiento pero bueno, está bastante bien, ahí está, pueden ver que no hay nada más y pues nada, entonces ya saben, les voy a dejar completamente oficial estas dos versiones que por cierto, el widget que me preguntaron que les, pues igual les gustó el nombre de este widget es, a ver, déjenme ver por aquí, es este, aquí está bueno, pues el widget es del tema Invisible Dark, pueden ver, ahí está y pues nada, entonces lo pueden descargar y ya les va a aparecer para agregar este widget para los que, bueno, los que gusten y pues nada, así de sencillo y rápido este video, no hay nada más que decir comentarles, solo dejarles esta versión que me comentaron que creo que ya les estaba añadiendo nuevos, nuevas funciones pero pues les digo, depende del modelo y si ya tienen MIUI 14 sin nada más que decir, nada, nos vemos mañana en un nuevo video espero estén bastante bien y pues es todo, adiós